Un menor perdió la vida cuando hombres dispararon contra una casa en la colonia Jidal, otra víctima colateral de la violencia que se sufre en la ciudad, hecho calificado como lamentable por Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, quien consideró que todo tipo de crimen duele y para eso se trabaja todos los días para inhibirlos. Es lamentable, no nada más, es lamentable el tema de la violencia, máximo cuando son hacia los menores, hacia personas que digamos no va dirigida a la agresión, toda cualquier manifestación de violencia es lamentable, cualquiera que sea, y si es contra menores, más aún. Ya la Fiscalía determina, lógico, no sabemos contra quién, ni nada, nosotros nos informaron ya que fue trasladado al hospital, lo pertinente es, pero la investigación la tiene la Fiscalía, fue trasladado por sus propios familiares al hospital, sobre el tema por la Fiscalía determinar, no creo que sea un tema de apreciación propia, que quedó menor de edad, falleció, mentalizaban atendiendo las decisiones. El secretario de Seguridad Rivera Peralta expuso que ahora las investigaciones quedan en la competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a quienes la policía como primer respondiente del ataque entregó el informe recabado de los acontecimientos.